Después de una maratónica jornada, el sindicato minero firmó un convenio colectivo con la administración de Codelco Norte. El día partió con una nueva oferta de la empresa, que consideró los 5.200.000 pesos que la administración supuestamente quitaría de la mesa, posterior al rechazo de la oferta del 21 de febrero. La nueva propuesta también reducía a 37 los meses del contrato. Tras revisar el documento, la dirigencia advirtió discrepancias entre lo propuesto por la empresa y lo pactado en el papel. Sin embargo, luego de resolver las diferencias, finalmente se firmó dicho contrato, que estipula la vigencia del mismo en 37 meses. El bono de término de negociación asciende a 2.500.000 pesos. El bono pronto firma es de 5.200.000 pesos. Las utilidades BAC tienen un valor de 300.000 pesos y el adelanto BAC bono BRC es de 100.000 pesos. El total asciende a 8.100.000 pesos con un préstamo de 2.500.000. Los dirigentes del gremio concluyeron que esta negociación permitirá al sindicato consolidarse como una organización relevante y de peso dentro de Codelco. Gracias.